En este momento me dirijo a ustedes como Secretaria General del Ministerio de Educación un poco para darles a conocer qué cosas es lo que viene haciendo el Ministerio de Educación respecto a este tema tan importante y medular en la vida del país, como es la promoción de una alimentación saludable. Y vamos a hablar un poco sobre las instituciones educativas saludables y lo que viene a ser el derecho a la promoción de una alimentación saludable. Vamos a tocar brevemente el tema de instituciones educativas saludables y la educación en salud como un componente transversal en educación. Daremos una mirada muy rápida a lo que significa la problemática que enfrenta el sector respecto al diagnóstico y enfermedades que afectan a nuestros estudiantes justamente por sus hábitos alimenticios. Uno de ellos, y es el que quizás es el más común y el que normalmente se ha tratado en la mayoría de las ponencias que hemos tenido bien a escuchar, es el tema de la obesidad. Y las causas en el tema de la población estudiantil están referidas a la baja actividad física, el consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser muy variadas, pero tenemos entre las principales que podemos rescatar las consecuencias psicosociales y económicas, el incremento del factor de riesgo de enfermedades crónicas y el incremento de la morbilidad. La prevalencia de obesidad a nivel mundial la han tocado a varios de los expositores y si bien vemos una concentración mayor en los países de mayor desarrollo, pues en países en vías de desarrollo o que ya han superado los niveles bajos de pobreza, más bajos de pobreza, pues está el Perú y con un preocupante incremento. Tenemos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares en Lima Metropolitana. Este es un estudio, digamos, que hemos tomado de referencia. Fue hecho en el 2008 por el Instituto de Investigación Nutricional, en donde vemos que ya tenemos unos índices que nos van marcando cómo iba la tendencia a nivel de nuestros escolares. Sin embargo, si ya lo comparamos con la fuente del INEI de la Encuesta Nacional de Salud, tenemos ya esa discriminación por grupos etarios que resulta cada vez más preocupante. Tenemos el tema de la desnutrición crónica y nos podemos felicitar como país porque a estas alturas podemos decir que hemos alcanzado uno de los objetivos del milenio que era la reducción de la desnutrición crónica en menos del 50% a lo que estaba a inicios de los años 90. Si bien es cierto, esto es un excelente logro como país, definitivamente no podemos sentirnos contentos con lo que tenemos. Ahí tenemos dos fuentes de las que se usan normalmente y ustedes como personal de salud lo conocen muchísimo mejor, pero actualmente nos regimos por el porcentaje y la estadística que nos da la fuente de la Organización Mundial de la Salud, que es la que está en la curva en rojo. La educación en salud, entonces, se hace cada vez más necesaria como un componente transversal en la educación de nuestros estudiantes en el país y tenemos que para ello utilizar diversas estrategias. Una de ellas es la educación en salud como componente transversal de la aplicación del enfoque ambiental en el sistema educativo nacional. Otra es la aplicación en el diseño curricular nacional. Y la tercera estrategia es el tema de la promoción y la comunicación. Si tratamos la primera de las estrategias, que es la de intervención del sector educación, tenemos que dentro de esa estrategia vamos a tener una serie de componentes. Tenemos a la fecha el reglamento de la Ley General de Educación que salió publicado el año pasado, el cual en su artículo 38 establece en lo que se refiere a educación ambiental y la gestión de riesgo que el Ministerio de Educación ha incorporado como una de sus funciones desde el 2001 la protección ambiental y la prevención de desastres de manera articulada, convirtiéndose en un componente estratégico. Acto seguido dice, la educación en salud es uno de ellos. Para enfrentar problemas que afectan a los estudiantes como desnutrición, obesidad, riesgo de enfermedades no transmisibles o prevalentes, falta de hábitos de higiene, entre otros. Se contribuye a la educación en salud promoviendo una institución educativa que previene y protege la salud de nuestros estudiantes. Otro componente de esta estrategia de intervención del sector educación tenemos la Política Nacional de Educación Ambiental, los lineamientos para la educación básica y técnico-productiva. La educación básica es la que todos conocemos como la educación básica regular donde está inicial, primaria y secundaria. Y la educación técnico-productiva es aquella que se ejerce en institutos superiores tecnológicos. Con la aprobación de esta Política Nacional de Ambiente se promueve la transversalidad de la educación ambiental que incluye la transversalidad de la educación en salud articulada con los proyectos educativos y de desarrollo local, de desarrollo regional y de desarrollo nacional. Este tema no es solamente de preocupación nacional. Este tema debe ser parte de la agenda de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Afianzando la transsectorialidad de las instituciones educativas para abordar el tema, están trabajando conjuntamente este tema el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura. Implementándose también a través de los instrumentos de gestión educativa como el proyecto educativo nacional y transversalmente en las diferentes áreas curriculares como son comunicación, ciencia y ambiente, matemática, personal social, el proyecto curricular institucional que es el que tiene la propia institución educativa. Porque si bien hay un proyecto educativo nacional, hay proyectos educativos regionales, la propia institución educativa debe promover su propio plan o proyecto curricular institucional. Por eso, cuando nosotros elegimos a qué institución educativa ponemos a nuestros hijos, estamos eligiendo por un plan, porque creemos que esa es la escuela que queremos para nuestros hijos. Por eso es importante que las mismas escuelas incluyan en sus planes curriculares institucionales el tema de la educación en salud y los planes anuales de trabajo. Para ello tiene que haber una propuesta pedagógica de la aplicación del enfoque ambiental y los proyectos de educación ambiental integrados buscan eso. Para eso, el Ministerio de Educación, en el año 2012, promovió a través de una resolución viceministerial las normas específicas para la aplicación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la educación básica y en la educación técnico-productiva. Porque no solo se trata de plantear lo que queremos hacer o los cambios que queremos lograr, sino también tenemos que monitorearlos y también tenemos que ayudar a organizar esos cambios. Por tanto, en la gestión institucional se incorpora la problemática socioambiental y potencialidades de las instituciones educativas considerando aspectos socioculturales, económicos, políticos en los instrumentos de gestión. El tema transversal de educación en salud promueve procesos de prevención para la autoprotección de los educandos, asegurando las condiciones para una vida sana a través de prácticas de alimentación saludable e higiene. El tema que viene trabajando el Ministerio de Educación no solamente lo viene trabajando a raíz de la dación de esta nueva ley que felicitamos, que aplaudimos, que compartimos y que necesitamos seguir promoviendo, pero lo viene trabajando desde tiempo antes en el desarrollo de los conocimientos y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Porque es desde ahí, desde donde se va a forjar la base de lo que va a ser en adelante en el país el manejo de una alimentación saludable. Entonces, el componente pedagógico, a veces cuando tratábamos de decir pongámoslo en un solo curso como una materia de educación en salud y de hábitos saludables y de alimentación saludable, pues podríamos perder un poco la perspectiva, porque la idea acá es que esté realmente en todas las materias. Obviamente van a haber materias en las que se va a tocar temas más de fondo, más precisos, más técnicos para poderle dar los conocimientos suficientes a nuestros estudiantes, pero la idea es que esté en la mayoría de cursos en forma transversal. Y uno de los ejemplos que teníamos, cómo podíamos colocar el tema en matemáticas, porque también se encuentra en matemáticas, era cómo le enseñas a sumar a un niño pequeño. Entonces, normalmente utilizamos frutas en los ejemplos que se dan para aprender a sumar. Y se utiliza mucho la abstracción. Entonces, decíamos, dos manzanas saludables, más dos manzanas saludables. Obviamente, estamos hablando de un niño pequeño que está empezando a sumar. Pero si el niño conoce que no solamente el ejemplo es con manzana, sino que la manzana es saludable y contribuye a su desarrollo y contribuye a su salud, pues el niño está aprendiendo lo que es una alimentación saludable. Se encuentra transversalmente también en los cursos de comunicación integral, en los cursos de ciencia y ambiente, en los cursos de personal social, en los cursos de ciudadanía y valores. En todos ellos encontramos componentes de educación en salud. En el diseño curricular nacional, que es lo que normalmente preocupa, porque todos dicen, incluyan el tema en el diseño curricular. Y si mañana queremos hablar del tema de drogas, pues dicen, incluyan el tema de drogas en el currículo nacional. Y si mañana queremos hablar de los temas de publicidad y los temas de Indecopy, pues Indecopy nos pide, pongan en el currículo nacional. Entonces, llega un momento en que el currículo nacional estaría saturado de tantos temas que nuestros estudiantes ya no sabríamos cuánto darle de cada qué. Entonces, en realidad, en el tema de salud no necesitamos pedir que esté específicamente en un curso, pero sí el Ministerio de Educación ha previsto este componente. Por ejemplo, lo que es alimentación y nutrición en el área de Ciencia y Ambiente del Diseño Curricular Nacional. Y se tiene en todos los niveles. Estoy poniendo este curso como ejemplo. En el nivel inicial, el tema, promoción de la alimentación y nutrición saludable, ¿cuál es la capacidad que se busca generar en nuestros estudiantes? Práctica de hábitos alimenticios. Muestra disposición para la higiene y la alimentación en forma saludable. ¿Cuál es el desempeño que va a tener el niño? Disfruta al consumir alimentos limpios y saludables. ¿Y cuáles son los indicadores de logro que nos van a permitir medir estos resultados? Que consume alimentos saludables de su lonchera y que deja limpio el lugar donde come. Estamos poniendo como ejemplo, imagínense, niños pequeñitos de inicial en sus aulas siguiendo estos hábitos. Realmente da gusto ver, por ejemplo, cómo los niñitos hasta primer grado, por ejemplo, antes de la lonchera salen a lavarse las manitos y después de tomar su lonchera y guardar sus alimentos y dejar limpio el lugar donde han comido, van al baño y se lavan sus dientecitos. ¿Ustedes creen que esos niños que ya tienen ese hábito, ese hábito interiorizado desde esa edad, lo van a dejar cuando sean grandes? Es mucho más difícil. Porque justamente estamos formando desde la base y desde la conciencia del niño que eso es bueno para su salud. Igual pasa con la alimentación. Si a los chicos los exponemos a comidas o alimentos altamente procesados sin enseñarles lo malo que hace eso en su salud, los chicos no van a saber, no tienen de dónde tener el conocimiento de que eso no está bien. No se los vamos a prohibir, se los van, les vamos a enseñar. También lo tenemos en el nivel primario, por ejemplo, en el caso de ciencia y ambiente y también en el nivel secundario que ya es un poquito más, el conocimiento es un poco más elaborado porque ya estamos hablando de chicos que entre los 12 y 16 años tienen una capacidad de discernimiento muchísimo mayor, que pueden ellos replicar ya lo que saben, argumentar lo que saben. Cuando uno ya se sienta ahora con un niño o un chico de 12, 13 años, ya no es lo mismo. El chico tiene una capacidad de argumentar, de fundamentar sus ideas, de replicar, de preguntar. Por ende, también está en capacidad de aprender las cosas en un mejor nivel de comprensión. Entonces, aquel indicador de logro ya será que sabe elegir, consumir y valorar los alimentos saludables de su localidad. Rechazan los alimentos llamados chatarra y prefieren alimentos saludables. Rechazan estilos o modas de alimentación que ocasionan trastornos como la anorexia, la bulimia y la obesidad. Selecciona los alimentos que necesita su cuerpo y practica actividades físicas para conservar su salud. Si nosotros logramos que al terminar la secundaria los chicos tengan estos indicadores de logro, pues yo creo, señores, que estamos cumpliendo nuestra labor. Luego tenemos lo que son en la segunda de las estrategias de intervención del sector de educación, lo que son los aprendizajes fundamentales. Y acá están las normas que les comentaba que se han aprobado el año pasado para coadyuvar con este tema, en donde la finalidad es que el Ministerio de Educación planifica, organiza, ejecuta, monitorea y evalúa el desarrollo de la aplicación del enfoque ambiental, educación en salud, en la educación básica y en la educación técnico productiva. Y el tercero que tenemos es la estrategia de promoción y comunicación. Aquí es donde está parte de lo que nos habló el doctor Bernardo Ostos al inicio, que es esa sinergia que hay entre ambos ministerios para trabajar temas de educación en salud justamente desde el enfoque de la educación básica regular y poder crear estos hábitos saludables. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos fue el lanzamiento de la campaña de promoción y el semáforo nutricional. Tenemos acá ejemplos llevados a cabo en regiones como en La Libertad. En este semáforo nutricional la idea era que los chicos a través de este semáforo pudieran saber qué alimentos no debían consumir, qué alimentos tenían cierto nivel de, digamos, de aceptación para el consumo en determinadas cantidades, y cuáles alimentos eran los que realmente deberían ser sus favoritos porque contribuyen a una alimentación saludable. Se lanzó la campaña comunicacional Vive Limpio, Me Alimento Sano, Vivo Bien, se hicieron una serie de banners, afiches, spots radiales a nivel nacional. La implementación de lo que era el kiosco escolar, los kioscos saludables, que es actualmente es un concurso que está todavía vigente. Estos son los afiches que se colocaban inclusive con algunas recomendaciones de loncheras saludables y se lanza el primer concurso nacional escolar cuya premiación es el 15 de octubre en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Esto lo hemos podido lanzar y se viene trabajando en la región Ancash, por ejemplo, se realizó en la institución educativa Fe y Alegría, número 19 de la ciudad de Huaraz, el 11 de abril. Participaron 10 directores de instituciones educativas de la provincia de Huaraz con sus respectivas escoltas, la red de universitarios ambientalistas de Ancash, bandas de músicos. En realidad, esto hay que verlo como una fiesta, realmente, porque es una fiesta que los estudiantes y las escuelas participen de este tipo de eventos. Se lanzó en Junín, en Loreto, en Puno, en Pasco, en Tacna y después de, digamos, de todo este tiempo que se ha venido trabajando, se han comenzado a hacer lo que es la evaluación de los logros ambientales 2012 en el componente de educación en salud. Que la educación en salud como una respuesta a los malos hábitos de alimentación y nutrición que ocasionan enfermedades sistémicas o no transmisibles. Nuestro objetivo en este caso es la promoción y práctica de hábitos y estilos saludables en todos los actores de las instituciones educativas, porque si bien el objetivo son nuestros escolares, estamos hablando de una comunidad educativa donde coexisten docentes, alumnos y personal administrativo y donde todos deben tener en su conciencia el que debemos promover hábitos y estilos de vida saludables. Teníamos unos parámetros como se miden los logros en las instituciones educativas, cuáles son los porcentajes para ir, digamos, pudiendo cuantificar cuántas instituciones educativas van logrando los objetivos que nos hemos propuesto y dentro del plan nacional de acción ambiental del cual también hablamos hace un momento hay una acción estratégica específica adicional a las estrategias que nosotros hemos venido señalando que es el tema de los aprendizajes, diseño curricular, promoción y comunicación, pues también tenemos dentro del plan nacional de acción ambiental una acción estratégica que es fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en los centros de educación básica en el marco de la educación para el desarrollo sostenible y ahí tenemos cuáles son las instituciones educativas que han tenido logros destacados y cuáles son los niveles porcentuales que esperamos alcanzar en los próximos años. Actualmente hemos medido 13.954 instituciones educativas del total de 53.208 que están en el universo y tenemos y tenemos estos resultados iniciales de aquellas que están en inicio en proceso con logo previsto y ya hay 1516 instituciones educativas en el país que tienen logros destacados. Entonces, señores, esto no es un sueño, esto no es un tema de empresarios y esto no es una ley solo contra la obesidad, es una ley que va a promover los hábitos saludables, va a promover una alimentación saludable, va a promover un estilo de vida diferente que se está viendo desde las escuelas de nuestro país. Esta es la matriz de la que nos habló Bernardo en algún momento que es como se van midiendo los logros y aquí están los indicadores, son varios indicadores dentro de lo que es los logros ambientales donde están las instituciones educativas, son varios indicadores, hábitos de higiene personal, conservación y limpieza de servicios higiénicos, acciones para el consumo de agua segura, prevención de enfermedades prevalentes y hay un indicador, el indicador 5 de esta política nacional de salud ambiental donde están las acciones para el consumo de alimentos saludables y aquí tenemos el tema que se trabaja de loncheras, kioscos, comedores con alimentos naturales, frescos, nutritivos y de la localidad. Acá no vamos a inventar nada, vamos a trabajar con las propias regiones, con las propias municipalidades, con los hábitos de cada localidad. Cuando se nos dice que hay prohibición, que esta ley es prohibitiva porque solamente va contra los alimentos procesados, lo que sucede es que los alimentos procesados no les podemos cambiar la cultura. O sea, ¿cómo educamos a un alimento procesado? ¿Cómo le cambiamos sus usos y costumbres si son fórmulas que están establecidas? Pero sí podemos cambiar los estilos y la vida en las comunidades, promoviendo hábitos saludables. Por ahí podemos entrar de forma más sencilla, podemos entrar poco a poco, podemos entrar gradualmente, pero estamos hablando de alimentos naturales y de formas culturales de alimentación. Sin embargo, en los alimentos procesados son alimentos que ya vienen con fórmulas. no es que como tenemos solo 14%, que es una cifra que entiendo será discutible por los especialistas, a nosotros simplemente nos llega como cifra, que solo tenemos 14% de la población que consume alimentos procesados, por ende, entonces, vayamos a atacar el resto que es mayor y olvidémonos de los procesados para que sigan subiendo y bueno, cuando ya sean pues 90 o 100% recién que el Estado se preocupe. No es así, estamos viendo que estamos cambiando desde la raíz y desde lo que son los hábitos saludables. Esa es una mirada de cómo se está trabajando el tema desde el Ministerio de Educación y un poco que lo queríamos compartir con ustedes porque sí es un trabajo arduo que lo lideran varias direcciones del Ministerio en el cual trabajo, la Dirección de Educación Ambiental y Comunitaria, la Dirección de Educación Básica Regular, la Dirección de Instituciones Educativas, son direcciones que trabajan muy de la mano para poder apoyar en esto porque no es solamente hacerlo acá y dictar normas desde acá y ver cómo vamos a llegar a determinados logros, sino que es articular con regiones porque ustedes saben que todos los ministerios que tenemos función rectora pues tenemos que replicar lo que nosotros queremos hacer acá en regiones porque ellos son realmente los que van a aplicar en forma correcta las políticas. Ahora, brevemente quería mencionar un tema que tiene que ver con el tema de educación, por qué en las instituciones educativas, por qué en los escolares, por qué esta ley digamos respecto a lo que es promoción de la alimentación saludable está en las escuelas y es el derecho a la promoción de una alimentación saludable. ¿Tienen derecho nuestros hijos, los niños a esta promoción o tienen derecho a que se les siga solamente dando propaganda de aquello que pueden consumir comprando en una en una tienda de abarrotes? Yo creo que tienen derecho a ser informados. El artículo 7 de la constitución política de nuestro país establece lo siguiente todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Esto es constitucional, esto está desde la constitución. Asimismo tenemos otras normas que se aplican conjuntamente con nuestra constitución como el artículo 12 inciso 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El artículo 10 inciso 1 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, establece que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. El Tribunal Constitucional del Perú en su sentencia recaída en el expediente 00032 del 2010 es la sentencia justamente a raíz de la presentación de un grupo de 5.000 ciudadanos por la inconstitucionalidad de la ley que salió contra el tabaco y que prohibía espacios para fumadores y disponía que los espacios cerrados deben ser 100% libres de humo de tabaco. Esta sentencia ya ha señalado que una medida jurídica paternalista se encuentra justificada cuando puede determinarse razonable y objetivamente que la persona que va a ser sujeto de ella sobre la cual va a actuar esa medida paternalista del Estado por alguna razón tiene limitada la libre manifestación de su voluntad y al restringirse no habla de prohibirse al restringirse su libertad se evita razonablemente un daño progresivo grave e irreparable a sus derechos fundamentales si nosotros tenemos derecho a la salud tenemos norma constitucional que nos dice tenemos derecho a la protección en el más alto nivel de nuestra salud entonces puede cuestionarse que en este caso el Estado trate de restringir algunas libertades restringir en favor de protección de la salud no es jurídicamente cuestionable por ende cuando en el caso de la nueva ley se establece que va a haber una regulación de la publicidad no se está prohibiendo se está regulando es una restricción justamente en favor de la de la salud de la población y cuando se señala que en las escuelas no se deben vender alimentos que no sean saludables estoy protegiendo la salud de los niños de los estudiantes plenamente justificada una una medida que podría denominarse en el derecho como una medida de tipo paternalista del Estado en tal sentido señala expresamente ya esa sentencia que los niños son personas en relación con las cuales pueden adoptarse determinadas medidas paternalistas y en este está en este en esto que dice el tribunal está el ejemplo que hace un momento fue cuestionado en otra ponencia sobre el uso del cinturón de seguridad si si ahora como nos han dicho hay estudios que indican de que el uso del cinturón de seguridad es más nocivo que que a favor de la de la protección de la vida sería algo que tendría que estar tan generalizado que ya lo deberían saber todos los países o los que los aplicamos estamos tan mal que aplicamos una medida en protección de la vida que alguien ha cuestionado por ahí y que sin embargo no ha salido a desmentirlo al nivel que casi en todos los países donde ustedes van el uso del cinturón de seguridad es obligatorio y en caso usted no quiera usarlo porque ejerciendo su libertad no quiera usarlo pues es sujeto a una multa entonces hay una pequeña restricción de la libertad con una consecuencia jurídica que es la multa nadie le va a prohibir que usted salga a manejar sin cinturón podrá hacerlo pero va a tener que pagar una multa que es una forma de ir induciendo a la persona a que tome una decisión adecuada de protección a su vida asimismo el tribunal constitucional sostiene que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad como todo derecho no es absoluto por lo que debe ejercerse en armonía con los derechos fundamentales de otras personas y los bienes de relevancia constitucional la salud es un bien jurídico tutelado por el estado del más alto nivel y que es uno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución de acuerdo a lo establecido en la constitución también el ejercicio de la libre iniciativa privada no debe atentar contra los intereses generales de la comunidad mientras que el ejercicio de la libertad de empresa no debe poner en riesgo la salud de las personas entonces aquí no hay un tema de limitación al ejercicio de la empresa privada simplemente hay una regulación y en el caso de los estudiantes de las instituciones educativas hay una protección total en el ámbito de la comunidad educativa en consecuencia de conformidad con la cuarta disposición final y transitoria de nuestra norma fundamental en virtud de la cual los derechos fundamentales reconocidas por esta se interpretan de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias reconocidas por el Perú el estado no sólo tiene la obligación de proteger el derecho a la salud sino de protegerlo con el objetivo de que el ser humano goce de este derecho fundamental en el máximo nivel posible la ley ley 30.021 ley de promoción de la alimentación saludable para niños niñas y adolescentes es una ley que cumple con todas las condiciones jurídicas para su aplicación es un gran avance en favor de la protección de la salud de niños niñas y adolescentes con el componente educativo y preventivo promocional que son parte del cambio en la forma de tratar el tema de salud en la población no sólo asistencialista y curativo sino partiendo del principio de la prevención de las enfermedades con esta ley no se pretende que el estado se abstraiga de su obligación de brindar servicios de salud cuando ésta se vea afectada he leído en algunos diarios cuando han salido comentarios de varias personas que intentan decir oye pero si la gente se enferma porque presenta índices de obesidad o enfermedades cardiovasculares o qué sé yo el estado tiene el deber de atenderlo y de curarlo el estado no se está sustrayendo a esta obligación lo que está está el estado con esta ley más bien es asumiendo el rol que también tiene que es el de prevención y por eso es que dicta medidas legislativas necesarias para proteger la salud desde la promoción de hábitos de vida saludables hasta algunas restricciones plenamente justificadas en un estado constitucional leyes como esta con leyes como esta se están sentando las bases para la construcción de una sociedad más sana más productiva con mejores estándares de vida porque se está tutelando el derecho a la salud como bien jurídico primordial en favor de poblaciones vulnerables como en este caso es la niñez muchos de los que están acá hemos podido este ver como cuando salieron leyes como la de protección contra el humo de tabaco de segunda mano salieron inmediatamente a decir que era excesivo que no tenía por qué existir una ley que prohibiera fumar y lo que siempre se dijo es a nadie se le está prohibiendo fumar las personas pueden seguir fumando que esperamos que no lo hagan pero es parte de su libertad sin embargo no lo puede hacer poniendo en riesgo la salud de los demás por eso en los espacios cerrados no se prohibía pero adicionalmente también se tocó el tema de el fumar en espacios abiertos en los centros educativos y se dijo que no ¿por qué? porque no es coherente y después el tribunal constitucional lo ha ratificado con la razón de ser de un centro educativo donde debe protegerse la salud de la comunidad educativa entonces hay muchos argumentos que podrán salir en contra hay mucho camino todavía por recorrer yo creo que estos espacios de diálogo son maravillosos para poder intercambiar ideas escuchar lo que piensan los demás sacar digamos lo mejor de lo que de lo que vamos escuchando porque tenemos todavía en camino una reglamentación y luego en el tiempo la aplicación misma de esta ley yo creo que ha sido una una maravillosa iniciativa de este gobierno el poder dar esta ley con todos los problemas que se le que se le pueden venir para su aplicación pero con la convicción de que se está trabajando en favor de la salud de la población y en el caso de nuestros estudiantes que más aún tienen ese derecho muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias